¿Hola? No, bebe, nada, a mí decime quién sos, quién sos ¿Neymar? ¿Son Neymar? Ah, ¿qué hace el negro? ¿Todo bien? Ah, no te me vengas la víctima, ¿crees que te corte? ¿Te corto? Ah, bueno, entonces calmate, negro Ya, ya hablamos, estoy con otra persona, negro, ya No, vos sos el que me quiere, yo ya te dije, vos sos Dile que yo soy el que te quiere Corta, blanero, te juro que te corto Ya ni duermo Y bueno, debe ser porque te quedas hasta las mil horas ahí viendo Netflix Y sufro Boludo, al final, ¿vos sos la mujer o yo soy la mujer, boludo? Tengo sentimiento Y yo tengo hambre, boludo, yo tengo hambre Haceme un favor, andate a dormir, andate a dormir, ¿querés? Dale, andate Pero no me llega el sueño, dime ¿Querés que te meta un piñón a ver si te llega el sueño? Escápate conmigo esta noche Ay, boludo, ya cortala, ¿no te acuerdas lo que yo siempre te digo? ¿Qué siempre te digo yo? Aparte de eso Ay, boludo, ya te dije, solo quiero ser tu amigo, seamos amigo Por lo menos eso No quiero ser solo tu amigo Anda, chao, cortala, me tiene harto Su merenguito, su reggaeton, todo un culo, todo Tres polvos, cuatro polvos, déjense, joder